¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les contamos del RENATEP, cómo inscribirse y cuáles son sus beneficios. Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. Luego de que el gobierno nacional decidió que no se iba a prolongar el ingreso familiar de emergencia, IFE, comenzó a aplicar nuevos programas para paliar la falta de ingreso de los millones de beneficiarios que quedaron sin ayuda. Para eso, deben inscribirse en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, RENATEP. El RENATEP podría alcanzar a unas 4.5 millones de personas que forman parte de la economía popular, como vendedores ambulantes, feriantes o artesanas, cartoneras y recicladores, pequeñas agricultoras y agricultores y trabajadores de la construcción, entre otros. Quienes se registren en este programa social podrán recibir beneficios como programas de trabajo, seguridad social, capacitaciones, participar de redes de comercialización y acceder a herramientas crediticias y la inclusión financiera. A través del RENATEP, el Ministerio de Desarrollo Social podrá avanzar en la etapa de inscripción del Plan Potenciar Trabajo y el Plan Potenciar Inclusión Joven, los dos programas que se comenzaron a aplicar como alternativa al bono de 10.000 pesos del IFE. Para registrarse se debe ser mayor de 18 años y ser trabajador de la economía popular. Paso a paso, cómo inscribirse en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular Ingresar a la página del RENATEP www.argentina.gov.ar barra desarrollo social barra RENATEP Abrir el formulario de inscripción, completar los datos personales y guardar el comprobante. Si nuestra información te sirvió, por favor dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.